Big Fede, segunda vez que te enfrentarás a la batalla final. ¿Te sorprendió Big Fede haber sido sentenciado en esta ocasión? Esta vez no. Yo venía ya preparado desde que empezó el día. Estaba listo para esta última batalla. A diferencia de esa vez que estaba un poco con incertidumbre y nervioso, ahorita vengo preparado y más listo que nada. Muy bien, Big Fede. Julieta, una vez más. Una vez más. La última batalla. ¿Preparada para enfrentar este reto? En esta ocasión es de suma importancia, Julieta, porque estamos muy, muy cerca de llegar a esa semana final en Estambul. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te sientes? Mira, si te soy honesta, al principio de la semana sí estaba yo como un poco decaída por varias cosas, como que ya siento que he dado como el doble o triple esfuerzo en mi trayecto durante la isla. El hecho de decir lo que pienso y no quedarme callada porque si no se van a remitir contra mí y alzar la voz me ha hecho estar hasta aquí, lo que para otras personas se han escondido bajo las espaldas de una persona para seguir avanzando hasta la final. Entonces, me siento orgullosa y por esa razón voy a darlo todo, solamente por el orgullo de donde hasta he llegado y por toda esa gente también que igual se pueda sentir identificada conmigo, que no ha confiado en mí y que yo confío en mí misma y creo que lo más importante es estar bien con uno mismo y saber hasta dónde uno es capaz de lo inimaginable. Entonces, quiero llegar hasta el final para pelear con los fuertes, con los honorables y espero que así sea. Julieta, he escuchado en repetidas ocasiones que consideras que hay personas que han avanzado hasta este punto de la aventura escondiéndose, si lo podemos llamar así. ¿A quién o a quiénes te refieres? ¿Me puedes decir? Bueno, pues ahorita, o sea, ya varios se han ido, ahorita la verdad es que yo no pensaba decir nada de la señora Jackie porque justamente ha sido de las personas que más respeto le he tenido y admiración y al principio yo pensé justamente que por ser esa mujer, lo que representa, en algún momento iba a alzar la voz ante las injusticias que se veía y ella decidió callarse y irse como de la mano de personas solamente por subsistir aquí, que le entiendo cada quien sus estrategias, pero sí me dolió mucho que en ningún momento dijera y alzara la voz cuando hubo injusticias de mi parte. Entonces, me da gusto que estemos aquí en esta batalla. Y la otra persona pues es Betsabe, Betsabe siempre fue con esa estrategia de ir tras las espaldas de los hombres que consideraba fuertes para protegerse, así ha sido, creo que afuera también es así. Entonces, ni modo, ni modo, yo me aguanté mucho no decir cosas, pero si ya todo mundo está diciéndome, pues yo también tengo cosas que decir, la verdad. Muy bien, muy bien, Julieta. Jackie, campeona, ya tienes experiencia también en enfrentar la última batalla. Julieta, en este momento acaba de mencionarte y bueno, en el terreno de juego es exactamente una oportunidad ideal para, no sé, quizás aclarar diferencias, competir y definir quién realmente es más fuerte y quién merece estar aquí en la isla. ¿Qué opinas? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues cada quien tiene su opinión y se respeta. En cuanto a las injusticias también es la forma de ver. Uno estaba del otro lado y lo miraba diferente, claro que sí. Y bueno, de hecho, ahorita no lo mencionó, pero en algún momento dijo que me manipulaban o que me dejaba, una cosa es manipular y otra cosa es dejarte guiar por la gente que tiene experiencia y por ejemplo, yo vi en Wally una experiencia de líder desde un principio y sí, ok, me dejaba guiar por ciertas cosas. Esa es la forma en que yo he trabajado siempre. Digo, no por nada he sido campeona muchas veces, pero bueno, ahorita estamos, somos tres, vamos a darlo individualmente. Quizá no me considere una rival fuerte, pero pues ahí se va a ver. Muy bien, muy bien, Jackie. Desafiantes, el momento ha llegado. Las cartas están puestas sobre la mesa. Big Fede, Julieta y Jackie tendrán que permanecer en este sitio junto a mí porque en minutos nos dirigiremos al lugar en donde se disputarán la última batalla y en donde obligatoriamente y sin excusas uno de ustedes tres se convertirá en el décimo desterrado o la décima desterrada de la isla Desafío en Turquía. Así que desafiantes es ahora o es nunca porque para uno de ustedes no habrá mañana. El resto de ustedes desafiantes tendrán que regresar a sus playas. Por lo tanto, a sus territorios. Sentenciados, que el poder del sol esté de su lado. Camino hacia la última batalla. Pues a esperar. A esperar noticias. A esperar noticias. Y esperar a que se meta el sol para dormir. Porque no hay nada más que hacer aquí. Voté por Big Fede, pero creo que va a regresar Big Fede. No sé, tengo como ese presentimiento de que Big Fede va a regresar. Y también está Jackie. El voto de Fede, no sé cómo lo vaya a tomar él, pero en su momento Big Fede tuvo problemas con el grupo. Se sintió amenazado, me refiero a la primera semana. Y le externé mi apoyo. Le dije directamente que yo le iba a apoyar. Y hubiera estado en su posición en la primera semana y él me hubiera externado esas palabras, él me hubiera extendido la mano como yo se lo hice. Yo nunca hubiera votado por él. A menos de que no tuviera otra opción. Y esta última semana creo que tenía muchas opciones. En el momento que él vota por mí, sin necesidad de votar por mí, pues se pierde este compromiso o esta palabra que yo le había dado. Fede el día de hoy no quiere a Andrés. Yo no sé por qué Andrés piensa que Fede estaba de su lado. Cuando nunca ha sido así. Es la segunda persona después de Julieta. Con la que no comparto ideas, con la que no comparto manera de pensar. Del juicio, Julieta soltó un comentario súper fuera de lugar. Betsabe, siempre fue con esa estrategia de ir tras las espaldas de los hombres que consideraba fuertes para protegerse. Así ha sido. Creo que afuera también es así. Mis comentarios, o sea, yo me reí porque digo, tanto dice ser alguien respetuosa, tanto dice que es buena y lo que sea. Y es la primera que va y ofende o saca comentarios. Una ni siquiera me conoce porque afuera literal la vi dos veces y ni siquiera sabe nada de mi vida. Si la decepciono, qué bueno que un comentario así venga de su parte y no de alguien que me importa o de alguien que quiero o admiro. Así que si se lo quiere tomar personal, ahora sí es personal. Porque a partir de ahorita hasta que ella se vaya, esto es personal contra ella. O sea, ni siquiera digamos que la ofendí de alguna manera. Simplemente estoy diciendo que es con la única que no comparto manera de pensar. Entonces su manera de contestar sí es como, chava, estás muy mal. O sea, una, por tomártelo personal porque es una competencia y tenemos que votar todos por alguien. Y dos, por hablar de más cuando ni siquiera tiene idea. Entonces, pues mira, que le vaya bien en la vida. Si sigue siendo así, ella solita se va a poner el pie. Si es personal ahora sí, Julieta, porque tú así lo pediste. ¿Y qué tal el juicio, eh? Varias palabras se dijeron por ahí. Yo traté de ser lo más respetuoso posible. Algunas muy sobradas también. ¿Le dijiste cosas buenas a Julieta? Hoy en el juicio se dijeron muchas cosas. Uy, se puso bueno, se puso picante. Porque hoy Julieta le cantó el tiro a Betsa. Le dijo, la próxima vez que haya una eliminación, tú y yo, tú y yo. Uf. Y eso se pone bueno porque ahorita hay que ver si Betsa acepta el reto que le puso Julieta. Creí que iba a ser un juicio diferente, más tranquilo, sin tanto... Kate, sin tantas ofensas. Pero de repente, pum, 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 subió. Este güey habló muy bien también de Jackie. Sí, es que hay que darle el lugar a la campeona. Es una campeona, señores. No te hemos olvidado. Y aparte, una señora de 43 años. Pero lo tomó muy bien. De preocupación, aunque sé que es muy fuerte y creo que tiene muchas posibilidades de regresar. Eso espero. Me pudo mirar mucho lo de Jackie, pero su fuerza y su valentía me sorprendieron. Entonces, me quedo tranquilo, igual que con salsa. Parte con la interesa que lo tomó. Es que tú te das cuenta cuando hay alguien que tiene madera de campeón. Y aparte, bueno, ella tiene madera y es campeona. Con 43 años, hoy llegó entre las cuatro mejores y no se puede negar que es una campeona. Una campeona. Y hay que tratarla como tal, como la campeona que es. Sí, también creo que se la va a refar hoy. Es que le toca. ¿Cómo le dices a un campeón que no pelea cuando está acostumbrado a pelear? Tengo esperanza que regrese.